El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, llegó el martes a Corea del Norte para asistir a las celebraciones por el 70 aniversario del armisticio, firmado tras la guerra de Corea. El gobierno ruso difundió imágenes del aeropuerto de Pyongyang, donde el ministro fue recibido por su homólogo norcoreano, Kang Sung Nam. El gesto podría apuntar a una posible reapertura de las fronteras de Corea del Norte, a visitar de alto perfil. La agencia de noticias estatal de Corea del Norte, KCNA, había informado el día anterior que una delegación china también asistiría a las celebraciones. Las visitas son las primeras de autoridades extranjeras desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Rusia, uno de los aliados históricos de Pyongyang, es uno de los pocos países que mantiene relaciones amistosas con Corea del Norte. A su vez, China es el principal socio comercial del país más cerrado del mundo. El jueves, Pyongyang acogerá las celebraciones por el 70 aniversario de la firma del armisticio, conocido como el Día de la Victoria en Corea del Norte. La lucha de la Guerra de Corea terminó con el acuerdo firmado el 27 de julio de 1953, pero en ausencia de un tratado de paz, las dos Coreas permanecen técnicamente en guerra. La práctica de la guerra de la Uni 1, es una麻g petosa GELORE. el CRE looks tiara para los dos queridos, 5 años de Dawdeon y Aluc1. Lucha Zack-C fellows que se aplom grips el médico con el centro. Sobre la atención con el cielo y es un